Banda de Capital, por cual, hoy tengo unos invitadazos, mis queridos amigos de Buen Rostro, que se presentarán próximamente en Vive Latino, el festival más grande de Latinoamérica, no me canso de decirlo, pero mejor preséntense ustedes. Aquí Arturo Prasenas, el guitarrista. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Luterio, de Buen Rostro. Buen Rostro, una banda, digamos que con un concepto diferente, ¿no? Yo me atrevería incluso a decir que es una categoría, algo así como que rock prehispánico. ¡Órale, qué chido! Pues nosotros lo nombramos como etnopunk, ¿no? ¿Cómo? Como etnopunk. Etnopunk. Ajá. Y no tanto por la onda del género, sino un poco más por la actitud, por la dinámica o por la forma en la que llevamos la banda, ¿no? Tiene muchas raíces tradicionales por la formación, es decir, todos tocamos en algún momento música tradicional, pero también estábamos haciendo rock, grunge, este, está, el maestro es aquí un, así tú escuchas de música, de rock viejito, eh, Lupita canta música barroca. ¿Cómo que es un viejito? O sea, bueno, rock más, pero rock del que ya no se hace, ¿no? Rock del que se hacía hace más rato, yo soy más grande, más grande que él. Rock bonito. Sí. Pero, pero pues, Buen Rostro es como ese lugar donde todo eso fluye y se mezcla y pues sale, ¿no? Y pues más por ponerle una etiqueta o un género, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues nos ha costado justo ponernos un género o encasillarnos, ¿no? También usamos esta onda del post-folk, ¿no? Hablamos un poquito en esta nueva producción que es Tierra, que somos como una tribu posapocalíptica, ¿no? Como de alguna realidad distópica que no está tan lejos de lo que ya estamos, ¿no? Porque le estamos dando la torre a todo, pero un poquito por ahí va también escénicamente y conceptualmente. Y se ve reflejado en la vestimenta que va relacionado, ¿no? Porque vi que es una cuestión más de como performance, actuación, danza. ¿Es todo un concepto el que está manejando Buen Rostro? Sí, pues todos somos escénicos, todos hacemos teatro y participamos actuando, haciendo música en escena y bailando, ¿no? O sea, Enrique, el percusionista y un servidor, los conocemos desde niños haciendo folclore, bailando folclore. Entonces siempre ha estado como involucrada la danza, la actuación y pues ya, todo se divierte a escena, ¿no? Estos vestuarios que traemos, como dice, son parte de la propuesta de Tierra, fueron hechos con... Se le pidió a toda la banda que nos escucha ropa vieja que ya no utilizara para poder hacer el vestuario, que va con la línea, ¿no? De lo que estamos hablando y lo hizo Clarice Montt. Entonces es como, pues sí, el espectáculo es un show escénico con danza, con música y mucho disfrute. Redondo. Redondo. Pero vamos a hablar acerca de este nuevo material. Están trayendo un sencillo. Sí, bueno, pues vamos estrenando el depredador antinatural, ¿no? Que es una colaboración aparte con los Sumazapas, que es una banda de Ecuador que hace música muy tradicional, muy de su región también. Entonces, pues está interesante, ¿no? Lo que buscamos con estas roles es un poquito, justo hacer ese contraste que el buen rostro ya lo tiene, digamos, porque abrazamos la parte tradicional. Pero metiéndole también un poco de lo nuevo, ¿no? De lo digital, de las bases, que ya se usan un buen, ¿no? Sí, sí, como redondeando el concepto. Es un concepto así como que el hombre contra la máquina, la naturaleza contra la tecnología más bien. Tiene un poco que ver, ¿no? Habla la letra un poco de eso. Habla de toda esta, de la sobreproducción. O sea, le da voz a ese otro lado, al que hace la sobreproducción, el sobreconsumo, la obsolescencia programada, ¿no? Entonces se va haciendo un monstruo que de repente ya no lo podemos controlar. Las inteligencias artificiales que parece que van a dominar. Nosotros proponemos que tal vez son herramientas que en algún momento tienen que llegar la forma de colaborar y trabajar junto con ellas. No son creación humana. Pero sí, habla como de toda esta, posibles escenarios. Depredador Animal pertenece a un compilado que empezamos con Aguacero en el 2020, ¿no? Y ha venido con diferentes temas que hablan de la tierra desde distintos puntos, desde distintos aristas, ¿no? No solamente como esta onda del Pachamama, aquí, sino encontrarle otras formas, darle voz a otros lados, a otros puntos de vista. Y hacer relación del humano con la tierra de diferentes formas. Entonces creo que esa es como la línea que ahorita está siguiendo y se termina con Depredador Antinatural que salió el viernes pasado. Vayan a escucharlo en sus plataformas. Sale después el planeta más extraño, más raro, el planeta más raro del universo. Y terminamos con tierra. A este día que estamos viendo esta entrevista al aire, ya está el sencillo. Ya está. Vayan a escucharlo en todas las plataformas. Y bueno, ahora ya platíquenme acerca de Vive Latino. ¿Cómo estuvo la onda? ¿Cómo es que llegaron ahí? ¿Es su primera vez? ¿Ya han estado otras veces? Cuéntame todo el chisme. Sí, somos primerizos, ¿no? Muy felices, muy contentos de podernos subir ahí, ¿no? A compartir con la banda. Y justo, pues hemos tenido oportunidad de salir a otros lados, ¿no? A Francia, a Canadá. Pero no habíamos tenido como esa chance de estar en un festival así de grande acá en México, ¿no? Y pues para mí, hacerlo en mi país también significa mucho, ¿no? Pues muy emocionados, muy, muy, muy emocionados, yo creo. ¿Redes sociales? Estamos en todas las plataformas, en todas las redes sociales como Buen Rostro MX y, bueno, en todas las plataformas para escuchar. Como Buen Rostro. Pues muchísimas gracias, carnales. Reporto para Capital Porco, la Arturo Nava. Salud y buena vibra.